Y ahora me enlazo con mi compañero Lisandro González que tiene más información sobre esta lluvia bastante fuerte que ha estado cayendo la tarde de hoy en la Ciudad de México. ¿Cómo está Lisandro adelante? Buenas tardes. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante complicada en cuanto a materia de movilidad en diferentes vialidades, sobre todo en Insurgentes Norte, como vemos en las imágenes de mi compañero Efraín Guzmán. Y es que en estos bajopuentes del eje central Azolo Cárdenas, también una situación similar en el bajopuente de avenida Tuitláhuac, pues las situaciones, los remanentes de agua, los encharcamientos, las anegaciones, incluso en algunas zonas de hasta arriba de 20, 30 centímetros. Incluso pues algunos personal que se ha dado cita en esta zona, les ha llegado por arriba de las rodillas que ya se han acercado a remolcar, a empujar algunos vehículos que se han quedado varados. Vemos las imágenes de mi compañero Efraín Guzmán, pues algunos automovilistas utilizan el carril confinado para el Metrobús. Y esto ha obligado a que las unidades del Metrobús que pasan por esta zona tengan que utilizar los segundo o el tercer carril, ya que las dimensiones se los permiten. Y esto pues ha complicado el avance vehicular para aquellos amigos que van con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México. Tenerlo muy en cuenta y sobre todo armarse de mucha paciencia. Por lo pronto, Humberto, la información que tenemos. Justamente el tema de mucha paciencia, digo, porque esta es una escena de una parte de la Ciudad de México, pero en muchos lugares está en este momento así la ciudad con varios encharcamientos. Hay varios problemas viales y además el pronóstico indica que va a seguir lloviendo. Así que importante estar muy atento de lo que ocurra en las próximas horas. Y como bien comenta Lisandro, mucha paciencia. Muchísimas gracias. Te mando un saludo hasta allá. Muy buenas tardes. Gracias.